Al menos 14 antenas de telecomunicaciones están en la mirada del Departamento de Patentes de la Municipalidad de Pérez Celedón. Y es que según el regidor Rafael Herrera, en los registros no aparecen este tipo de infraestructuras en el sector de Pejiballe cuando en realidad sí están. En la alcaldía ya le pusieron la mirada a este tema y abrieron un proceso para determinar que todo está en regla con estas obras. El tema de las antenas de la construcción y como todo ciclo comercial sigue dos aspectos. Uno que tiene que ver con la construcción como tal, los permisos, los trámites de construcción en donde hay una cantidad importante que se han tramitado ante la oficina de permisos de construcción. Y lo otro tiene que ver una vez hecha, construida ya la puesta en ejecución y el funcionamiento de cada una de esas antenas que de acuerdo a nuestra legislación debieran tener una patente para su funcionamiento. Estamos en ese levantado, no podemos adelantar de que efectivamente no están patentados o no han hecho trámites de permisos de construcción en su momento. Bueno, estamos en ese levantamiento de campo que obedece a ir recorrer cada una de esas antenas en nuestro cantón, que son bastantes. Aunque el regidor mencionó al menos 14 de estas estructuras, el alcalde municipal mencionó que no se puede decir un número exacto hasta que se haga un proceso de conteo. Y la revisión con los permisos que se otorgan por parte del ayuntamiento de nuestro cantón. No, en este momento no, no podemos dar un número ahí porque tenemos que hacerlo desde el punto de vista de las que se han tramitado a nivel constructivo, a nivel de trámite. Puede que haya diferencia, que algunas no se hayan construido, lo cual supuestamente, y no puedo adelantarlo en eso, puede que no coincida ese número con la realidad que ya están construidas. Pero es un informe que en su momento detallaremos y que es muy interesante. Si se encontrara alguna anomalía en cuanto a estas antenas de telecomunicaciones, ¿cuál sería el proceso a seguir? Mira, tiene que hacerse el debido proceso a nivel de patentes y pedirle la formalización, la notificación a través del constructor, a través del intermediario y del operador. Porque sabemos que en muchos de los casos esto no es que la antena sea un operador determinado, los tres operadores que tenemos en nuestro país, sino que esto obedece a un constructor, un intermediario que la dispone a las diferentes operadoras. Entonces, se hará la notificación a quien corresponda esa construcción correspondiente. Según el de regidor Herrera, esta situación se da en Pejiballe, pero también en San Pedro y en Rivas.